¿Por qué se me pasa esto que se me tranca esto? Ahora sí. Ya, hay un poco de epidemiología de definición e incidencia. Para poder tener epidemiología es importante definir el problema, así que vamos a partir con eso. La injuria renal aguda se define como la pérdida rápidamente progresiva de la función renal que pudiese ser reversible. Esa es la definición más aceptada y se define al menos en el concepto antes de las distintas definiciones que vamos a ver de rifle, de Kigo, etc. Como un aumento de creatinina mayor a 0,3 en 48 horas, miligramos por decilitro, o 1,5 veces sobre el basal en menos de 7 días. También se define no solo por aumento de creatinina, sino por volumen urinario, y en general acá estamos hablando de menos de 0,5 ml por kilo por hora, o sea, menos de 30 ml en general en todo adulto, por 6 horas seguidas. Existen tres clasificaciones que se han hecho en los últimos 15 o 10 años que buscaron poder establecer momentos, digamos, ¿cierto? Y se habla de etapa 1 o R de rifle, etapa 2, 3, y después se habla de falla renal en vías de cronicidad, digamos. El que más se ocupa en rigor es variable, depende de cada centro, y tienen criterios todos de creatinina y criterios de diuresis. El criterio de creatinina en general más común es que la creatinina aumente por 1,5, o más de 0,3 ml por decilitro. En la etapa 2 sería, que sería, esto sería riesgo, después tendría injuria, que sería dos veces, entre dos y tres veces, el aumento de la creatinina. Y la etapa de falla ya frente a todos es por pese o mayor a 4 ml por decilitro en la mayoría de las definiciones. Tienen algunas diferencias, pero es más o menos esto lo que ocupan casi todos. Respecto al criterio de diuresis, se ocupa el criterio de rifle, o akin o guido, digo, ¿cierto? Que es 0,5 por 6 horas, 0,5 por 12 horas, o menos de 0,3 por 24 horas, o de anuria por 12 horas. Con esto, en general, todo está de acuerdo y establece distintas categorías de insuficiencia renal. Veamos qué importancia tiene esto en mortalidad. Antes de eso, ¿cuál es la incidencia de la insuficiencia renal aguda? En pacientes hospitalizados, no de UTI en un principio. Etapa 1, 11%, 4, 4 y 3, 2.3% los que requieran diálisis, digamos. O sea, un 23% de los pacientes hospitalizados pueden desarrollar algún grado de insuficiencia renal aguda, lo cual es muy frecuente, si ustedes se fijan, digamos. Yo creo que es importante tomar conciencia de esto porque a veces aumentos de creatinina, que ha sido de 0,6 a 0,9 o a 1, que parecen insignificantes, ¿cierto? Los pacientes se asocian a mayor riesgo de morir, como vamos a ver ahora. La incidencia en el mundo varía, pero en general es constante en pacientes hospitalizados entre 24, 29, 22. La calidad de los estudios cambia, pero es más o menos lo que hablábamos. Entre un 20 y un 25% de todos los pacientes hospitalizados va a desarrollar algún grado de insuficiencia renal aguda. En los pacientes críticos, la incidencia depende si se ocupa en criterios de orina, digamos, o criterios de creatinina. Los criterios de diuresis son mucho más sensibles que los criterios de creatinina. En alcanzar hasta un tercio de los pacientes aproximadamente en UCI, en cuidado crítico, van a desarrollar algún grado de insuficiencia renal aguda. La incidencia de necesidad de diálisis ha ido aumentando también en el tiempo, lo cual también es significativo, vamos a ver un poco por qué. Pero en el fondo tenemos, lo que quiero transmitirles, voy a volver atrás, es que es muy frecuente un cuarto de los pacientes hospitalizados, un tercio de los pacientes en UCI, siendo más sensibles por orina que por creatinina, y que esto se asocia, además de esta incidencia alta, que esto empeoraba en el tiempo, ¿cierto? Está hasta el 2009, un poco viejo, pero va subiendo la necesidad de los pacientes que llegan a diálisis en el contexto de insuficiencia renal aguda. Evidentemente, esta curva que les mostré anteriormente, es básicamente en todas las edades, pero es más pronunciada sobre los 65 años, ¿cierto? Son curvas que claramente se disocian. Por lo tanto, la edad también se asocia a mayor riesgo. Y va de la mano, si ustedes comparan esta curva en el tiempo de aumento de casos de necesidad de diálisis o de falla renal aguda que termina en terapia de reemplazo renal, y uno los compara con las curvas en años también de sepsis o de falla cardíaca, ustedes pueden ver que son bastante similares, lo cual es bastante lógico, digamos. Bueno, voy a volver sobre esto un poco más adelante, pero claramente el perfil de la población más dañoso, que sobrevive más, ¿cierto? Y que tiene más patología cardiovascular, sepsis, etcétera, se asocia a mayor necesidad de diálisis. Voy a volver sobre esto un rato más. Respecto a mortalidad, este es un estudio que se llama el AQIEPI, publicado en el 2015. Son 1.800 pacientes, 33 países, un montón de países. ¿Y qué muestra esto? ¿Qué concluye? Primero muestra cuál es la etiología más frecuente de tener insuficiencia renal aguda. Y claramente, si ustedes fijen, el 90% del total de pacientes que hacen falla renal aguda son por sepsis, hipovolemia, o choque hemorrágico o similar, asociado a drogas, o por choque cardiogénico. Esto explica la gran mayoría de las insuficiencias renales agudas. Hay factores predisponentes a caer en AQI, como sobre todo, si uno de los dos más frecuentes, es el uso de diuréticos de forma excesiva y el uso de drogas antiinflamatorias no esterovidas. Este objetivo no es causalidad. Efectivamente, se mueren porque tienen macho escéptico, tienen más falla cardíaca, etc., más falla hepática, pero el hecho de desarrollar falla renal durante el contexto de la patología se asocia a mayor mortalidad, mayor estadía hospitalaria, etc. Ustedes pueden ver el promedio de creatinina al alta, y no es que sean, no estamos hablando de creatinina de 8, estamos hablando de creatinina de 1.1 contra 0.8, o sea, alzas significativas, pero no enormes, explican diferencias de mortalidad, o se asocian a diferencias de mortalidad. Así que 7 contra 26% de mortalidad, mayor estadía y costo, y mayor terapia de reemplazo renal, 0 contra 4.5. Aquí pueden estar las curvas, la probabilidad de sobrevivir es mucho menor de aquellos que no hacen falla renal, de aquellos que sí hacen falla renal. Evidentemente, el riesgo de morir en pacientes que confieran en la guba va aumentando el riesgo relativo de acuerdo a si está en riesgo, en injuria o en falla, ¿cierto? Esto es un millón y medio de pacientes en el estudio retrospectivo observacional, y ustedes pueden ver cómo la mortalidad, la estadía, los costos, etc., aumenta por tres veces, digamos, en la medida que el paciente va progresando en su nivel de falla renal. Aquí no hay causalidad, pero hay cierta asociación importante para ponerle ojo a estos pacientes, ¿no es cierto? Esto lo quise poner porque la mortalidad por falla renal aguda, uno pensaría que va disminuyendo en el tiempo, sin embargo, acá ustedes pueden ver si ha disminuido la mortalidad por falla renal aguda. Esto es del año 2005, un poquito viejo, pero ustedes pueden ver que la mortalidad, al revés, se mantiene entre 45 o 50%, digamos. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes, y tiene que ver con que, voy a saltarme esto, hay un cambio en el perfil demográfico, ¿cierto? Cada vez más corrubilidades, más añosos, más intervenciones con contraste, con procedimientos, estamos operando, ¿cierto?, cada vez era a los 100 años, cosa que era impensable antes. Y si ustedes se fijan, este gráfico es re bonito, digamos, ustedes pueden ver cómo la mortalidad social, la insuficiencia renal aguda, era un 54% entre el año 70, pero el 88% de los pacientes estaban en sala, digamos. El 12% además estaba en UCI de estos que morían. En cambio ahora, del 53% que fallece entre el 95 y el 2000, el 92% están en UCI, son pacientes mucho más graves. Entonces, más que una mortalidad igual, lo que hay es probablemente más tecnología, mejores capacidades diagnósticas y terapéuticas, pero pacientes más añosos, más graves, más comorbilidades, etc. Hay, por lo mismo, mayor incidencia de terapia en reemplazo renal, ya se lo había mencionado, que aumenta con la edad, ¿no es cierto?, mayor edad, la curva se hace más clara. Y otras cosas que se asocian a mayor mortalidad, insuficiencia renal aguda, tienen que ver con la pobreza, los países que gastan menos del 5% de su producto interno bruto, versus el mayor al 10%, la mortalidad claramente es cuatro veces o tres veces superior entre uno y otros países, por lo tanto, el riesgo de morir de insuficiencia renal aguda. Así que, el mensaje, crear conciencia, una patología muy frecuente, asociada a mortalidad, que claramente en general pasa colado, porque generalmente es el órgano que se sacrifica en el contexto de la paciente grave, crítico, ¿no es cierto?, pero hay que tener respeto y crear conciencia sobre eso. En la práctica, entonces, ¿qué hago con mi paciente que tengo acá, digamos? Lo primero es crear sospechas, ¿cierto?, como conversábamos, porque se va a morir más, por lo tanto, saber que los pacientes que tengan perdón, estoy conviviado por eso, los pacientes que tengan falla renal aguda, insuficiencia, injuria renal aguda, van a tener más riesgo de morir, por lo tanto, hay que tener conciencia del problema, hay que stratificar por riesgos y factores predisponentes y medir, por supuesto, creatinina, diuresis y eventualmente marcadores que podemos conversar después. Así que pacientes escépticos, críticos, con falla circulatoria, quemados, son todos pacientes de riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda. Y si más encima están deshidratados, tienen edad avanzada, tienen patología crónica, pulmonar, cardíaca o hepática, tienen más riesgo, ya que están atentos a ellos, de evitar nefrotóxicos, evitar hipoblemia, etc. En segundo lugar, buscar la causa. Acá hay que ser muy ordenado respecto a no decir ah, tiene una necrosis tubular aguda y chao. No, los pacientes pueden tener, como dice acá, no sé si lo ven bien, pero pueden tener hipoblemia, falla cardíaca, o sea, una cosa prerrenal, pueden tener enfermedades de la arteria renal que uno puede estudiar, pueden tener enfermedades de pequeño vaso, pueden tener enfermedades glomerulares. Yo no voy a entrar en el detalle del diagnóstico diferencial de insuficiencia oral aguda, del punto de vista de la medicina interna, ¿cierto? Esto es una clase de, el rol de la falla renal en la UCI, en intensivo, pero evidentemente el diagnóstico diferencial de la medicina interna es clave y ustedes tienen que conocerlo, ¿no es cierto? Necrosis tubular aguda por isquemia, por nefrotoxina, nefrotoxina interticial, obstrucción intratubular, o bien obstrucción prorenal, o enfermedades de la vena renal, como tromposis de la vena renal. Todas estas causas son potenciales causas de insuficiencia oral en la UCI. Por supuesto que en la UCI las más frecuentes son la hipovolemia, la falla cardíaca, como conversábamos, la sepsis, que produce patología tubular, pero por supuesto que uno tiene que ampliar su mente y buscar causas de diagnóstico diferencial. El insulto, ¿cierto?, que produce insuficiencia renal aguda puede ser hemodinámico, fármaco, sepsis, inflamación, y todo esto efectivamente en el contexto de un paciente crítico va a ir generando insuficiencia renal aguda, ¿no es cierto? La sepsis en particular se asocia a, o la inflamación, ¿cierto?, la liberación de mediadores se asocia a insuficiencia renal aguda por mecanismos distintos a la bulemia, ¿cierto? Todos creemos que la sepsis produce hipovolemia, produce falla cardíaca, que puede producir falta de flujo renal, pero hemos conversado en clases anteriores, no sé si este año o el anterior, que el riñón recibe un quinto del gasto cardíaco por lo menos, por lo tanto que le falte flujo es poco probable. En el shock distributivo es fundamental la liberación de mediadores, mediadores que afectan el rivete en cepillo del epitelio renal, que produce cambios intracelulares, que produce pérdida de la polaridad de membrana, pérdida de membrana basal y fenómenos tubulares que no tienen que ver con isquemia, tienen que ver con inflamación y con fenómenos de, evidentemente, DAMS y PAMS que producen activación de infiltración glucositaria, etc. En la sepsis, por lo tanto, el shock distributivo, la falla renal, es hipovolemica, es distributiva, perdón, es de compromiso arteriolar, hay una pérdida de presión del glomérulo, es tubular por compromiso sistémico y por compromiso inflamatorio, y, por supuesto, también en otros factores, como aumento de la presión de vena renal, por ejemplo, en casos de hipertensión intrautaminal, por hipervolemia, ¿cierto? Así que, súper interesante, la fisiopatología de la insuficiencia renal en el shock distributivo, y es importante no caer en la tentación de decir que estoy hipovolemia y darle volumen al paciente hasta el infinito, porque la fisiopatología es mucho más compleja que hipovolemia. El riñón, a su vez, cuando cae en insuficiencia renal aguda o en injuria renal aguda, afecta al resto de los órganos, aumenta la permeabilidad vascular pulmonar, generando que haya más riesgo que generar en la pulmonar aguda o perpetuando los distrés, produce trastornos de antioxidación hepática, genera anemia, trastorno de producción de elementos de la médula ósea, a nivel cardíaco puede producir la apoptosis y caer en un síndrome cardio-renal que converse, por lo tanto, el riñón evidentemente está integrado en el sistema y produce alteración. No solamente se altera, sino que su disfunción altera también otros órganos. Este es un estudio que hicimos hace algunos años en cerditos con sepsis intraabdominal, inyectábamos feces intraabdominales que hacían sepsis graves, y vemos cómo el control contracéptico, este es consumo de oxígeno de las mitocondrias corticales de estos chanchitos, y pueden ver cómo el consumo de oxígeno en el complejo 1, 2, 1 y 2 cae significativamente entre el control y el paciente séptico. Por lo tanto, la disfunción que yo les hablo del punto de vista celular-renal no guarda relación solo con hipovolemia y sepsis, sino también a fenómenos que afectan a la célula directamente por la inflamación. El diagnóstico precoz es clave, es complejo, ¿cierto? Hay que entender cuando la creatinina aumenta es porque ya perdiste al menos el 50% de la masa renal en forma estructural o funcional, lo cual es un montón de pérdida para poder detectarlo, lo ideal sería poder detectarlo antes, ¿no es cierto? La dinámica, además, de la creatinina plasmática es compleja y no refleja necesariamente la realidad del paciente. ¿Por qué es compleja la realidad del paciente se repete su creatinina? Primero, porque la ausencia de creatinina basal es muy frecuente. En segundo lugar, porque el paciente mal nutrido o atrófico producto de la estadía inútil, producto de edad, caquexia cardíaca, cáncer, etcétera, hace que la creatinina no suba. Yo puedo tener, ¿cuántas veces hemos visto pacientes con nitrógeno mireico de 80 y creatinina de 0,8? Y no es porque el paciente tenga una creatinina normal y no tenga falla renal, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con que el paciente tiene una incapacidad de levantar creatinina que es de origen muscular, fundamentalmente, y no habiendo músculo no hay cómo producirla. Si a eso le sumamos que hay un overload, una anasarca, producto de la reanimación o de la hipoalbuminemia, etcétera, la creatinina se diluye también, falseando su valor real. Por lo tanto, hay muchos pacientes que tienen insuficiencias renales ya hechas de derecha y no son detectables por el marcador que ocupamos es demasiado exigente respecto a que perdamos riñón lo suficiente como para que se empiece a elevar la creatinina. La creatinina puede no elevarse por las razones que les comenté o bien puede diluirse. Por lo tanto, la etapa normal, riesgo, daño y pérdida de función glomerular que se va a reflejar en el momento de la creatinina ocurre tardíamente en la evolución y sería ideal eventualmente tener marcadores que nos pudieran ayudar a diagnosticar antes este riesgo o daño incipiente renal de manera de poder tomar las conductas que se pudieran tomar. Hay una serie de biomarcadores para lograr esto el GAL Cistratina C el Q1 etc. Sin embargo, yo te diría que a pesar de que son ya viaja historia le ha costado encontrar su rol dado que tiene un costo no menor y dado que hay un poco de nihilismo un poco de bueno, ¿y qué voy a hacer? digamos si tengo una creatina normal y un GAL alto bueno, ¿qué voy a hacer? ¿voy a qué? ¿voy a hacer que tengo daño tubular? ¿lo voy a evitar nefrotáxicos? ¿voy a evitar AINES? Pero es algo que en general hacemos en pacientes críticos por lo tanto le ha costado encontrar su rol a los biomarcadores la Cistratina C en particular se las recomiendo es un marcador de falla renal importante sobre todo porque a veces uno tiene creatininas como les decía en 0.8 con un BUD de 60 por ejemplo y le dice bueno, ¿qué dosis de antibiótico le dejo? Y la Cistratina C marca muy bien el daño real real renal por lo tanto una especie de troponina renal este biomarcador en etapa subclínica del daño pero como les digo súper interesante conceptualmente pero todavía no me atrevería yo a recomendarlo porque no tiene un rol en prevenir la progresión de la insuficiencia renal o no hay ningún estudio que así lo demuestre particularmente particularmente porque la falla renal aguda o la injuria renal aguda pre-renal o hemodinámica por hepatorrenal o por hipoblemia afectiva no aumenta los marcadores sino que directamente va a aumentar la creatinina entonces es poco útil sobre todo en un porcentaje alto de la insuficiencia renal aguda que vemos en la UCI esta es una a ver una propuesta para ocupar biomarcadores no quiero detenerme en esto ni mucho menos pero contarles que voy a saltarme esto para que me entiendan por ejemplo lo que hiciera un paciente cirrótico quisiera distinguir si tiene una necrosis tubular o un daño tubular tiene un hemato renal o tiene una pre-renal o es pre-renal digamos o ya es tubular un paciente que es pre-renal en general no va a tener mucho biomarcador como les expliqué anteriormente el pre-renal no levanta marcadores entonces en cambio un paciente que ya tiene necrosis tubular aguda en el contexto de cirrosis puede tener marcadores elevados y le voy a decir a este paciente no le falta volumen no le falta flujo a este riñón cirrótico digámoslo así sino que ya tiene un daño estructural así que eventualmente podrían servir para diferenciar pero les insisto el rol de estas troponinas renales no es claro todavía porque no hay cambios en la terapia de forma significativa aún bueno ¿cómo podemos prevenir y tratar algo que hacer digamos con insuficiencia renal aguda? bueno lo primero es descontinuar sin duda los agentes nefrotóxicos asegurar un estado de volumen y perfusión adecuado considerar un monitoreo homodinámico funcional si corresponde monitorizar por supuesto crea y diuresis evitar hiperglicemia y tratar de evitar el medio de contraste ¿cierto? donde la cosa va empeorando uno puede considerar diagnóstico más invasivo como ecorenal centigrama renal biopsia renal que se yo y en etapas más avanzadas ajustar las drogas de terapia sobre todo antibiótico considerar terapia de reemplazo renal y si ya están aquí dos digamos una crea que ya empieza a subir más de dos veces el basal dada la mortalidad que se asocia de un 25% considerar meterlo a uso y cuando ya está en etapa 3 muy cerquita de la terapia de reemplazo renal evitar perder el capital vascular con catéteres inadecuados discutamos algunas de estas cosas en breve respecto a fluidos sin duda la insuficiencia en la aguda disminuyó con el uso de fluidos cuando pasamos de Corea a Vietnam que empezó a hacerse reanimación en terreno disminuyó la incidencia de insuficiencia renal sobre todo porque evidentemente en este shock hipovolémico o shock distributivo o cualquiera de las dos causas en la fase inicial de ambos shock hay una fase que es sensible al flujo que hay hipovolémia efectiva y el volumen nos va a prevenir de caer en insuficiencia renal aguda de hecho en etapas precoces ustedes pueden ver acá en celeste un shock séptico en etapas precoces esto es microcirculación ustedes pueden ver cómo en etapas precoces el uso de volumen en este caso perdón fruit challenge ¿cierto? aumenta la microcirculación la mejora significativamente pero en etapas más tardías mayor a 48 horas cuando todavía hay alteración microcirculatoria esta no cambia con volumen porque ya hay daño estructural mitocondrial celular que no es hipovolémia efectiva por lo tanto con el volumen un tema de tiempo probablemente en etapas precoces de la enfermedad puede ser útil pero ya después de 24 o 28 horas el volumen puede volverse contradictorio ¿cierto? sobre todo generando entretención intraabdominal distrés y por lo tanto peor oxigenación renal peor perfusión renal la hipovolémia por supuesto no es deseable y lo óptimo es estar en un punto en el cual tengamos un aflujo óptimo renal sin sobrecargarnos de volumen ¿qué fluido? acá hay mucha agua bajo el río ¿cierto? una insuficiencia renal aguda básicamente acordémonos que ustedes son un poco jóvenes pero ocupábamos almidones anteriormente el GES el ¿cómo se llama? el XTENT también ocupábamos el ¿cómo se llama? bueno almidones en general y los almidones ustedes pueden ver que se asociaban a este gran estudio del CHES del 2012 no cambiaban la mortalidad pero se asociaban a mayor alza de falla de a mayor falla renal digamos en pacientes en general críticos en pacientes sépticos los estudios empezaron a mostrar que el uso de almidones ¿cierto? se asociaba a mayor mortalidad inclusive como pueden ver acá mayor mortalidad el uso ecológico es sintético por lo tanto almidones y gelatinas no es seguro durante la sepsis se asocia a más mortalidad y en general no es seguro en todo paciente crítico dado que se asocia a mayor incidencia de falla renal por eso que ahora en el uso no ven almidones y vemos sobre todo fisiológico ringer o balanceado respecto a la albúmina como solución de reanimación y riñón el SAFE que es un estudio inmenso en miles de pacientes mostró que los pacientes con sepsis severa que ocupaban albúmina podían tener eventualmente algún beneficio pero es un subanálisis de un estudio y el ALVIOS que es otro estudio que ocupó albúmina en pacientes sépticos mostró que en pacientes con shock séptico o sea los más graves la albúmina podía tener algún beneficio en resumen si bien la albúmina no ha mostrado su prioridad en la fase inicial avanzada en la reanimación con sepsis o shock séptico como una que volumen ocupan no solo cristaloides quiero decir no almidones pero la albúmina entonces podría ser útil sobre todo cuando el paciente ya ha recibido más de 3-4 litros de cristaloides tiene persistencia permeabilidad capilar aumentada o y voluminemia severa la albúmina es cara cierto por supuesto y hay que cuidarla no hay que abusar pero estos subestudios sugieren que el paciente séptico o snuti pudiera ser útil en algún minuto ocupar albúmina en el contexto de un paciente grave respecto a los mismos almidones vimos albúmina veamos cristaloides hay distintos tipos de cristaloides cierto está el ringer lactato está el sodio el fisiológico no es cierto y están el plasma light el iso light que son son cristaloides de la industria no es cierto que tienen la gracia básicamente que respecto al 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 nsl digamos el sodio fisiológico son menos homolares y tienen menos sodio y menos cloro cierto la mayoría compensa con acetato para poder compensar y el ringer lactato compensa también con acetato perdón el ringer lactato compensa con lactato por supuesto en comparación con el plasma light y estas cosas de empresa lo que quiero decir que es importante señalar es que el suero fisiológico se asocia a estudios fisiológicos de animales a mayor inflamación hipotensión mayor uso de los opresores a mayor acidosis renal a mayor vasoconstricción de arterrenal por lo tanto parece ser perjudicial para el riñón el uso de cristaloides respecto al uso de soluciones balanceadas en pacientes críticos estos son estudios iniciales en voluntarios sanos que les daban dos litros de suero fisiológico que les medían cómo aumentaba el cloro y los pacientes se volvían más acidóticos estos mismos pacientes se les medía el flujo renal y ustedes pueden ver cómo había vasoconstricción renal y además había una pérdida de la perfusión renal con fisiológico de la corteza renal perdón con fisiológico que se asociaba a esta vasoconstricción frente estos estudios fisiológicos iniciales fueron estudios de randomizados grandes el más grande el smart que está acá que comparó el ringer contra el fisiológico en pacientes críticos generales y lo que observó es que los pacientes con suero fisiológico hacen más hipertroremia hacen más acidosis tienen menos bicarbonato y desde el punto de vista de la aparición de insuficiencia renal los pacientes hacen más insuficiencia renal pero en fondo entre 8.000 y 8.000 pacientes un 15% contra un 14% o sea es un outcome sutil diría yo ¿no es cierto? la mortalidad es 11 contra 10% que no alcanza a ser significativa es complicado interpretar esto porque en el fondo esto permite ser casi significativo o casi significativo porque estamos hablando de 8.000 de 16.000 pacientes importancia clínica de esto discutible pero sugiere con mucha fuerza que el uso de cristaloides perdón el uso de fisiológico puede ser más perjudicial en paciente crítico general que el uso de soluciones balanceadas como ringer lactato y que tienen el mismo costo ¿no es cierto? si uno hace todos los estudios que se han hecho al respecto sobre fisiológico contrabalanceado salín contrabalanceado ustedes pueden ver que no es claro el SMART que es lejos el más grande el SALT-ED es un poco más equilibrado el resultado pero todos sugieren cierto que el mejor igual balanceado es que fisiológico digamos sin ninguna ¿cómo se podría decir? claridad final digamos pero sugiere en sepsis cuando uno toma el subgrupo sepsis el SMART que son 2.300 pacientes de nuevo analizo el grupo parece ser que el mejor igual balanceado que es fisiológico en la reanimación de estos pacientes desde el punto de vista de la insuficiencia renal aguda desde el punto de vista de la mortalidad de los pacientes dos preguntas dos palabras del bicarbonato por un estudio que hay del año pasado ¿cierto? el BICARD-ICU que comparó 389 pacientes con bicarbonato versus sin bicarbonato en pacientes con acidosis metabólica fundamentalmente derivada a la mayoría de insuficiencia renal aguda y lo que observó 28 días voy a saltar todos esos números es que el grupo no hay diferencia significativa pero el grupo control tiende a tener una peor sobrevida que el grupo de bicarbonato pero no es significativo si vemos los números el outcome compuesto que es mortalidad falla renal etcétera fue favorable para el uso de bicarbonato por lo tanto tuvieron además menos tasa renal por lo tanto el estudio sugiere un estudio chico que hay que esperar que se repita por un estudio más grande que eventualmente en pacientes que tengan acidosis metabólicas significativas y no me acuerdo el valor si era 7.2 o 7.1 el uso de bicarbonato sistémico puede ayudarnos a prevenir falla renal incluso eventualmente asociarse a una disminución de mortalidad pero es un outcome que ahí falta un estudio más grande que lo compruebe y esto es particularmente cierto en aquellos que tienen insuficiencia renal 2.3 o sea ya que una crea mayor de 2 o 2 sobre el basal en los cuales la mortal y el bicarbonato favorece la sobrevida o sea pudiera ser este típico discurso de no ocupe el bicarbonato este estudio viene a contradecirlo pero falta insisto un estudio más grande que lo ratifique pero al menos mal nos hace corregir un poco una acidosis metabólica con pH menos 7.2 si no me equivoco en este estudio evidencia no concluyente por lo tanto respecto a la presión de perfusión esto es muy interesante esto es otro estudio que hicimos con animales también y observamos como pacientes con insuficiencia renal aguda cierto que suben su hidratinina un evento fundamental este es un estudio con los chanchitos le medíamos la presión de vena renal y la PAM entonces teníamos la presión que entraba al riñón pero la resistencia a la salida de la presión me explico por hipertensión intraabdominal PAM menos presión venosa renal se fijan ustedes pueden ver que los pacientes que hacen insuficiencia renal tienen al cabo de 18 horas una presión venosa o sea una presión de perfusión renal más baja vale decir es importante entender que no basta solo tener una presión de perfusión suficiente o sea una PAM de 70 si es que tengo una presión venosa renal aumentada y por qué bueno por congestión por hipertensión intraabdominal por sobre y casi o por aumento de PBC significativa por falla cardíaca digamos todo lo que aumenta la presión de venas renal es considerar una especie de presión intragraniana que no tiene que esta presión de perfusión cerebral un poco lo mismo cierto PAM menos presión venosa renal interesante y ustedes pueden ver cómo estos pacientes tenían mayor infiltración celular etcétera esto es lo mismo otro estudio que muestra cómo este otro estudio similar que le mostré que hicimos nosotros un estudio probablemente que incluye no solamente la presión no mide la presión de vena renal porque no se puede uno meter en la 4 a los pacientes a medirla pero mide la presión intraabdominal más la presión venosa central más la presión meseta del ventilador en paciente en útil y lo que ve es que los pacientes con falla renal tienen una caída de esta presión de perfusión renal respecto a los que no hacen falla renal que aumentan o mantienen su presión de perfusión renal esto me voy a saltar así que volvamos retomemos un poco qué más podemos hacer hablamos de fluidos hablamos de presión de perfusión renal hablemos ahora de reanimación déjenme ver que quiero llegar cierto el paciente que se reanima en la urgencia y mejora su perfusión tisular no tiene un problema el paciente que no mejora su perfusión tisular tiene un problema y ese paciente probablemente lo que quiero transmitir con esta diapositiva es que es fundamental cierto en el riñón también no solo asegurar los fluidos no solo estar reanimar con solución balanceada como ringer más que cristaloide con un poco de bicarbonato todas estas cosas que hablábamos sino que también es fundamental mantener la perfusión tisular como vimos en las clases de hemodinamia ya hace alto tiempo respecto a evitar el déficit de oxígeno que se asocia a falla multiorgánica cierto esto me lo voy a saltar porque lo vimos nosotros en las clases de perfusión tisular pero hay que tener súper claro que todos estos fenómenos como hemos conversado en esta clase reversible o que se pueden manejar con volumen o hemodinamia son precoces pero que a medida que pasan las horas cierto aparecen los fenómenos de celulares tubulares glomerulares que ya no se manejan con volumen y por el contrario probablemente a mayor volumen o mayor flujo que yo le ponga el riñón solo voy a lograr disminuir su presión de perfusión y voy a empeorarla más un balance hídrico positivo como hemos conversado ya se asocia a mayor incidencia de falla renal y a mayor mortalidad sin duda por lo tanto esta clase también la vimos anteriormente que hacemos respecto a hipoperfusión tisular cuando reanimamos pacientes le queremos evitar la hipoperfusión ese es el objetivo en términos de reanimación pero no perseguimos diuresis en el paciente que ya lleva más de 48 horas en la UCI cierto perseguir diuresis solo nos va a conducir a bolemia bolemizar al paciente en forma indiscriminada qué más qué más acá contraste digamos estamos hablando de evitar contraste la nefropatía por contraste básicamente se genera por por el efecto básicamente oxidante en medio de contraste aumentando la prostaglandina E disminuyendo la prostaglandina I2 que va a sobilata aumentando endotelina generando hipoxia renal daño osmolar y todo esto va generando la nefropatía por contraste clásica cierto quién evitarlo bueno por riesgo que hablábamos antes el paciente mayor edad con más comorbilidad cierto que esté más hipo con más comorbilidad etcétera perdón un segundo vamos a bajar el pulgón de esto y la menor dos es posible y talmente lo que todo el mundo tiene ahora casi en todos los hospitales es contraste hipo o mulár en pacientes graves que uno tiene que hacer el diagnóstico de lo que está pasando sin duda que ocupar contraste aun cuando haya que dializar cierto el diagnóstico que salve la vida del paciente sin duda mata al riñón pero siempre hay que buscar estudios alternativos cuando sea posible en pacientes de riesgo expandir con volumen 200 500 deseos fisiológicos antes del contraste y no sirve la voluminización oral digamos y el uso de anestesisteína no ha demostrado ser útil en evitar la insuficiencia rara aguda por medio de contraste el uso de diálisis o filtración teofilina etcétera antes del procedimiento tampoco sirve en rigor lo que sí tampoco tiene cierta demostración cierto es un poco de volumen 250-500 de ringer pre contraste ¿qué pasa con los pacientes que hacen insuficiencia renal en UCI? bueno tienen más riesgo efectivamente déjame ver que tengo acá tienen más riesgo de desarrollar falla renal terminal ¿no es cierto? y este riesgo aumenta sin duda cuando has tenido una insuficiencia rara aguda en tu historia digamos o sea no es inocuo de haber tenido una insuficiencia rara aguda tenemos un insulto renal recupero otro insulto pierdo y los insultos renales agudos nos van llevando con pérdida de masa nefronal nos van llevando hacia la insuficiencia renal terminal por eso es fundamental no solo como hablábamos al principio de la clase respecto a mortalidad el tener insuficiencia renal aguda sino también en cuanto a pronóstico de función renal ahí podemos ir viendo lo mismo como la la variación de aquí se va asociando a pérdida de masa celular a variación de fibrolastos etcétera que nos van llevando a acumular daño en el largo tiempo esto es el modelo de sumatoria de falla de mortalidad a largo plazo y falla renal cuando el paciente va haciendo aquí a repetición y va desarrollando cierto este cuadro de hiperfiltración hiperinflamación etcétera voy a seguir eso eso es mi presentación sobre insuficiencia renal aguda aprovecho de dejarlo a todos invitados al congreso del 23-27 de noviembre de la sociedad chilena y sin intensidad online y eso voy a dejar de compartir para ver si hay alguna no 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 no